Tras haber caído tres tantos contra uno en su partido amistoso frente a Sport Boys del Callao, D. Strongets llegó a Cochabamba para continuar con su trabajo de pretemporada. Creo que estamos asimilados de a poco a la idea de juego que tiene el profe, es más creo que este tiempo nos abocamos mucho en la parte física y bueno, el partido amistoso de ayer nos sirvió de mucho para seguir agarrando el ritmo que queremos. Jaime Arrascaita fue el único jugador que quiso brindar declaraciones y para él va a ser especial esta semana trabajar en un predio que él conoce muy bien y que le trae buenos recuerdos. Sí, seguramente va a ser intensa como viene siendo todo este tiempo de la pretemporada. Creo que va a ser dura e intensa y bueno, tenemos que seguir preparándonos como te decía. Sí, a un lugar que la verdad me trató muy bien, siempre voy a estar agradecido y bueno, hay que seguir trabajando, no nos queda de otra. El complejo de Wilstermann en la Laguna Lalais será el 14 del plantel atigrado que jugará con Wilstermann un partido amistoso este fin de semana.